¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Hola, 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 hola Edwin, pues a todos los que se están conectando, no sé por qué no puedo, Hayden, Hayden James me dicen por aquí, hace mucho que no me decían Hayden James, es que es una actriz porno, me dicen que me parezco, bueno en realidad la verdad es que sí me parezco, pero no soy yo. Pinky, un placer verte igual, no sé por qué no avanza solo, 1120 ya somos, qué buena onda, qué están haciendo, cuénteme, Cristian, saludos, Mitaka, saludos, vamos, Pumas contra Chivas, mañana a ver qué pasa, yo digo que gana Pumas, ¿no? Sí pueden pasar, ¿eh? Sele, ¿cómo estás? Es que ando aquí conectada, pero adelante. Vamos, Pumas contra Chivas, Goya, ¿por qué no se actualiza? ¿Por qué no pasa solo? Tengo que estarle picando para leer sus mensajes, eso está muy raro, hay algo que tenga que pucharle para que no suceda eso, o no sabe. Ven que como que solito va pasando los mensajes y ahorita no es así, pero bueno, vamos a leerlos, mejor así el teléfono. Hola, desde Guatemala, qué buena onda, Mitch Maya, saludos, ¿por qué ya no sales en tribuna? Sí salgo, pero ya no sale diario tribuna, bueno, ahora es tu tribuna, y pues a veces se me junta con otra chamba y pues es difícil esto, tengo que clonarme. Bueno, Nelson, saludos, Leo, hola, Mar, Julio, Enrique, saludos desde Pachuca, estuvimos en Pachuca, no sé si fuiste al show, pero también estuvo muy padre, fue Pachuca y Jalapa. Y la próxima semana también salimos, octubre va a estar intenso, tenemos muchas, muchas fechas de Me Caigo de Risa, que está increíble. Hola, ¿por qué ya no sales? Ah, no sé si yo lo había leído. ¿Quién más tenemos por aquí? El amor de mi vida. Gracias. Hayden James, ah, bien que la conocen, bien que la conocen, condenadotes. ¿Quién más por aquí? Saludos, Emanuel. Hola, mira, les voy a enseñar, ¿quieren ver el teatro? A ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Shit! Tire un vaso, upsidupsi. Tire un vaso. Es que les quiero enseñar el escenario, que estuvo increíble. Ve, ahorita están desmontando todo. Ya terminó el show aquí en Jalapa y la verdad es que nos fue bastante bien ahora los chavos para trabajar duro. Desmontar, que lo hacen de volada, es impresionante. Miren, estuvimos en este teatro, auditorio, la normal. Ya no hay nadie, ¿verdad? Pero eso hace un rato estaba lleno, hasta allá atrás había gente. Dos funciones. Estuvo increíble. Miren, miren, aquí están los toques. Hubo caricaturas eléctricas. ¿La ven? Se puso bueno, se puso bueno. Miren, chicos, no puedo leerlos y eso no me gusta. No sé qué pasa, no se actualizan los mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Saludos, Ecuador. Ya vengan a Tampico, por favor. Ya sé, faltan muchos lugares. Esperemos estar prontos por allá. Soy tu fan, Alejandro, muchas gracias. Buenas noches, Luis. ¿Qué andan haciendo, eh? Se van de traviesos esta noche. Saludos desde Delicias, Chihuahua. ¿Quién más por acá? Te regalo un beso y un saludo, claro que sí, Patrick. Pues gracias a todos por conectarse. Nada más quería saludarlos. Aprovechar este ratito. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos. Y espero conectarme pronto y pues gracias por todo el cariño a través de las redes sociales que me dan con sus mensajitos, con sus likes, con su todo, con su amor. Saludos. Saludos desde Guatemala, también. Bueno, Acapulco, venga. Gracias, Metropolis. ¿Cuándo a Tijuana? Sí vamos a Tijuana. No tengo la fecha exacta, pero lo voy a estar poniendo en mis redes y en las redes de Mecaibo también. Pero sí vamos a Tijuana. Sí está Tijuana. Besos. Chao.